Desde las primeras horas de la mañana, niños y jóvenes de Castilla se movilizan por diferentes sectores del barrio para manifestar que les importa la vida. Se trata de un proyecto liderado por la Fundación Colombia Humana, que ya tuvo una primera experiencia en la comuna centro-oriental durante la época en que fue sacudida por la violencia. Con actividades artísticas y activaciones en espacio público en diferentes sitios de la comuna 6 de Castilla, niños, jóvenes y organizaciones defensoras de los derechos humanos recorrerán las calles de la zona para romper la indiferencia frente a la violencia. Hoy la invitación que nosotros le queremos hacer como Fundación Colombia Humana y como alcaldía de Medellín es a todas las familias de la comuna 6 a que vivamos una fiesta en paz, a que vivamos esta caravana por la vida y los derechos humanos, disfrutando ante todo de esos seres queridos y de esas pequeñas acciones que nosotros hacemos todos los días, empezar a promover la paz y la no violencia. Para la institucionalidad es muy importante acompañar estos proyectos y más en un territorio tan golpeado por la violencia. Por eso se respalda tu vida me importa, porque este territorio desafortunadamente en los últimos años e incluso décadas ha sido afectado por la violencia. Aquí ha pasado historias muy difíciles, pero también hay historias de resistencia, hay historias de rechazo a la violencia, hay historias de no violencia que la alcaldía quiere acompañar. Esta experiencia ya se había implementado en la comuna 8, después de un enfrentamiento entre actores armados de la sierra y las mirlas. Allí el mensaje quedó claro entre la comunidad, la vida importa.